Siempre tenemos que limpiar sus problemas, me chocan. Mejor hay que recoger eso. Ay, chicos, ¿les ofrezco algo más? Sí, es la primera. ¿A qué escuela? Nada, no es cierto, ya vamos a cerrar. Les agradecería mucho que se retirara. Gracias, pues. Pero no ha pagado la cuenta. Sí, la paga. Para la próxima. Bueno, nos vemos en la escuela. Yo ya me voy. Anótelas en la libreta. Ay, ayúdenme a recoger esto. Todavía que les pago horas extras y se va a estar frango. Bueno, les pago tres días después de la quincena, pero les pago, ¿no? Ay, ¿cómo que? Creo que eres más lenta, niña. ¿Sabes? Me siento como mi amiga la que dice, si a mí yo se pide que es lento, pero una cosa así como limpiar, 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 limpiar. Siempre hay que limpiar este restaurante. Pero, pues, 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 ya puedes irte. Bye. Qué bueno que ya se fueron todos. Ahora sí podré quitarme esto. Hola. Hola. Ay. Hola, Fruity. Hola. Si eres, víselo. Pero tu cabello tiene un color muy, muy rojado. Ay, Doddy. No te agudles. Mira, tuve problemas en mi clase de tinte. A ver. En todas las clases de belleza tuve problemas. La verdad es que la escuela de belleza no es lo que yo esperaba. Ya sé. ¿Qué? Tal vez deberías dejar esta tal escuelita. Qué inteligente resultaste. Oye. Pero no, no, mira. A ver. Ese no es el punto. ¿Qué hago? Mira. No sé escribir a máquina. La costura no me gusta. Ser telefonista. No. No. No, no. ¿Te imaginas? Con esos audífonos tan grandes perdería el glamour. Uy, qué glamour. No, no. Yo necesito algo más. Algo. Algo. Como. Como un ángel. Un ángel que me resuelva la vida. Que me diga qué hacer. Que me lave la ropa. Que me haga todo por mí. Solo un ángel. Bueno. No te preocupes. Que él soy yo. Nice. Y ya. De tu vida. Es consoladora. La deuda. Adolescente. Que falló. Que fue. En tu carrera. En la escuela. Que belleza. Lo fue. En tu corazón. Tu vocación. Mueve a la brema, te he reprobado, hecha tú Mueve a la brema, salgas de seis, seis, pan y yogur Si no puedes darse, volvete mejor, estudia historia Si las tuyas pones al revés, vuelves, estudia y debes Mueve a la brema, y a la peluca, te he reprobado Mueve a la brema, y en permanentes, te quedo vos No debes seguir soñando y fracasando sin cesar Mueve a la brema, y despeine y regresa de estudiar Mueve a la brema, y no me defraudes otra vez Mueve a la brema, todo lo haces al revés Mueve a la brema, y te pides, pero tú les pidas la tuya La que te da no regresa Si ven que no pasa una, de más regresa Y piensa en tu salvación No te hagas guaje Es una gente en razón Tiene ya tus ilusiones Esa no es tu vocación Recuerda la que va Y negreza Por favor Gracias por ver el video